Es muy diferente a la camioneta. ¡Dipé KK, cabrón! Caben todos. Cabremos todos. ¡Vamos, Power Rangers! ¡Yo no voy bien! ¿Qué pasó? ¡Jason, voy para atrás! ¡Miren! El pueblo... lo está destruyendo. ¡Crispy Kreme! ¡Ahí no está! Rita y su amiguito no han encontrado Krispy Kreme todavía. ¡Bien, Kim! ¡Mantennos ahí! Zack, Billy, rodea el Krispy Kreme y asegura que esté a salvo. ¡Yo voy directo a Goldar! ¡Entendido! ¡La detendré! ¡Kim! ¡Yo iré contigo! ¡Vamos, muchachos! Billy, somos tú y yo. ¡Vamos, entonces! ¿Dos? ¡Sorpresa! ¡Qué lindos! ¡Los Rangers encontraron sus disfrazas y sus Dinosaurs! ¡Démosles algo más con que jugar! ¡Destruyanos! ¡Destruyanos! ¡No! 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 ¡Lo siento, Boboqui! ¡No! 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 ¡No!